¿Cuál es la edad de cada uno? El producto se refiere a la multiplicación, si las edades de ellos las llamamos por ejemplo X y Y Si yo multiplico X por Y sería el producto de X y Y nos tendría que dar 176 Y así tenemos una ecuación Ahora, la otra ecuación nos dice lo siguiente Si uno es mayor que el otro por 5 años, la diferencia de sus edades serían 5 años Entonces, y podríamos decir lo siguiente Que X menos Y serían 5 años Ojo, aquí estamos diciendo entonces que X sería el mayor y Y sería el menor Ya que si la resta de dos valores me da un número positivo, este es más grande que este Ahora, como la pregunta es cuál es la edad de cada uno No importa el orden que tú lo coloques Porque al final quieres saber quién es X y quién es Y Si te preguntan cuál es el mayor, la meta es conseguir X Y si te preguntan el menor, la meta es conseguir quién es Y Ahora, aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas X y Y se están multiplicando y X y Y se están restando Te voy a dar una técnica para no tener que hacer ni siquiera ni sustitución, ni reducción, ni igualación Para este ejemplo Cuando tú tengas que las variables se están multiplicando Significa que para poder obtener este resultado El producto de las dos cantidades sería 176 Pero el foco va a estar en el 176 Observa que por ser un número de tres cifras Si tienes 1, 7, 6 Por ser un número de tres cifras Cuando tú sumas los extremos Que es 1 y 6 Y el resultado te da el del medio Ese número es múltiplo de 11 Si ese número es múltiplo de 11 Significa entonces que 176 Se puede escribir como 11 por algo Quiere decir entonces que 176 es igual a 11 Por algún valor Y ese valor no es más que el 1 con el 6 Que sería 16 Por ende, el 166 Observa que al final es 11 por 16 Si tú sacas esta cuenta Te aseguro que te da 176 Ahora, no te das cuenta que tenemos aquí La edad de los dos hermanos Que si se los multiplico me da 176 Y que uno le lleva 5 años al otro Observa que si uno es 16 y el otro es 11 16 menos 11 me da 5 Automáticamente haciendo esto Por la condición de que este número es múltiplo de 11 Puedes darte cuenta que la edad de los hermanos X va a ser entonces 16 Y sería 11 Obteniendo así la respuesta del ejercicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!